Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu humilde hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Tal vez te serán más inteligentes, más fuertes y grandes también Pero ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo, nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya no verás, no terminará Yo soy tu amigo fiel 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 Bueno, hola chavos y chicas y cosas raras de YouTube Aquí estoy nuevamente con un vlog Para variar Y bueno, la razón por la que empecé con la canción de... Uh, brillaron dantes La razón por la que empecé con los... Con la canción de Yo soy tu amigo fiel Es debido a que, bueno, ya saben que se estrenó la película de Toy Story 3 Y simplemente déjenme decirles que... ¡Wow! Es una de las pocas películas que he visto que supera la primera Y realmente, bueno, la segunda como que está intermedia, ¿verdad? O sea, estuvo buena, entretenida, pero muy equis a la vez Entonces, bueno, básicamente eso es lo que quería decirles Esta es una reseña de lo que es la película de Toy Story Este... Tiene muchas partes graciosas Tiene grandes colaboraciones Bueno, en lo personal a mí me gusta mucho como... Como compone Alex Inter y como cambia las cosas Eh... Tengo mis dudas todavía con la canción que sacó de... Con Dana Paola de... Este... Yo soy tu amigo fiel Pero la otra canción, la de... Nos pertenecemos Que sale en los créditos de la película Está muy bien Y también la participación de Gypsy Kings Para la versión española de Yo soy tu amigo fiel Este... Siempre me ha gustado Gypsy Kings Tienen un estilo muy propio Y bueno, la música está genial Las escenas graciosas están muy graciosas Las escenas de nostalgia están muy de nostalgia Este... Realmente toda la película me la pasé meditando y recordando mis juguetes Este... Porque realmente... Yo también tenía muchos juguetes Yo tuve un Woody Y este... Lo regalé Lo regalé Y la verdad este... Se me llenaron los ojos un poco de lágrimas Durante toda la película Quizás durante la parte media no Pero durante el principio y el final Este... Si mi... Mis ojos estaban un poco llenos de lágrimas Porque recordé Todos los juguetes que llegué a tener Mis juguetes favoritos Yo también jugaba igual que Andy Quizás este... La mayoría jugaban así Este... Con sus figuritas de acción Y... Y este... Inventaban historias de vaqueros Y cosas por el estilo O yo por ejemplo Hacía mis circos O ferias Y este... Realmente... Me hizo pasar un muy buen rato Es una película que yo recomiendo ampliamente Está bastante... Bastante buena Me dejó... Una... Una sonrisa A la hora de salir del cine El final está perfecto No... No puede existir un final más sutil Y mejor planeado que ese Este... Realmente tienen que verla Porque es el final ya de toda la saga Y sobre todo nosotros que crecimos con... Con esa... Con esa serie Con esa serie de películas Con esa trilogía Este... Pues tenemos que completar la verdad Y... ¿Qué más les puedo decir? El boss... El boss Lightyear Hablando español de España Es... Es... Es muy gracioso Mucho muy gracioso Este... Cambia por completo su personalidad Y además este... Bueno, también tiene partes este... De mucha tristeza Tiene mucha acción Prácticamente es una película épica La de Toy Story 3 Este... Véanla Disfrútenla Y bueno, no tengo nada más que decir Esto va a ser un clip un poco... Un poco corto Pero... Véanla en serio Es... Genial La recomiendo Y le doy 10 estrellas 10 de 10 Chao